¡Suscríbete! 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 ¿Estás dispuesto a hacerlo? No lo dudes, ¡lázate ya! ¿O qué más el rechazo? Si aceptas, tú nunca lo sabrás La tira el corazón, sentirás cada pulsación Pero sabes que tu dulce tortura terminó Dispara lo que quieras decir Dispara lo que te hace sentir Dispara, dispara, dispara Lo que hay dentro de ti Dispara, dispara, dispara Lo que hay dentro de ti Dispara, dispara Dispara, dispara Gracias por ver el video